Con el fin de resguardar el carácter de monumento nacional que ostenta el Cerro Dragón, el municipio de Iquique, a través de su departamento de patrimonio, aprobó los recursos para realizar una licitación que permita determinar cuál será el plan de manejo que se deberá desarrollar en dicho lugar para conservarlo. Tiene que ver con un estudio que se denomina Línea de Base, Zonificación y Plan de Manejo para el Cerro Dragón. Consiste en un programa de trabajo colaborativo entre la Municipalidad de Iquique, el Consejo de Monumentos Nacionales y el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene por fin hacer un estudio científico serio, cosa que no se ha hecho en mucho tiempo, referido al Cerro Dragón. La empresa o equipo que se adjudique esta licitación deberá considerar las características geográficas del cerro y también paisajísticas. Y la idea es generar este insumo que va a servir para poder regular todas las actividades que se desarrollan en el Cerro Dragón. Entre ellas, por ejemplo, la actividad de los yiperos, que a todas luces es una actividad que daña la forma del cerro y afecta las dinámicas de su arena. Con este proyecto, el municipio demuestra su preocupación y disposición para cuidar un lugar emblemático y característico de la ciudad. Va a haber un master plan para de qué manera nosotros como municipalidad y los diferentes entes, todo, porque todo es de bienes nacionales, cuál es la forma que hay que administrar este propio recurso. La idea principal y la definición que ha tomado la propia municipalidad es que se convierta en una ciudad deportiva. La comunidad manifestó estar de acuerdo con esta iniciativa, pues así se podría cuidar esta emblemática duna que marca la impronta paisajística de la ciudad. Me parece bien porque es algo antiguo de acá, es algo propio de acá, y es súper lindo, yo he ido para allá y los niños van a jugar, se entretienen y todo eso. ¿Es un espacio que se debe conservar? Sí, por supuesto que sí, porque sirve, sirve de verdad. Ha servido como una especie de vertedero y es bueno que la municipalidad limpie ese sector, que pronto yo creo que va a ser una especie de complejo deportivo. Es un lugar donde se tiene que tener conciencia de que es un lugar protegido y por lo tanto tiene que tener una regulación. O sea, ahí entran jeeps, entran deportes que no deberían estar, ensucian. Hay una buena medida que se podría sacar de ahí. Este plan de manejo pretende regular la realización de deportes y restringir el paso de vehículos pesados como los jeeps, que son los que más deterioran el cerro junto con los escombros y la basura que deja la gente. Debería haber una regulación sobre los deportes de los buggy, de las camionetas y de las motos. Yo vivo frente al cerro y me da pena ver cómo se deterioran los jeeps, o sea, da lo mismo que suban niños a jugar y todo eso, pero los deportes que hacen cada vez está dejando más feo el cerro. Esperemos que pronto se desarrolle este estudio y que así también se tomen las medidas necesarias para proteger este monumento nacional.